¿Qué es el grado de concentración de capital? Son menos personas las que toman decisiones y por lo mismo entre menos se tienen que poner de acuerdo. Son personas que todos conocemos. Son Luzich, Mate. Esta gente es la que verdaderamente gobierna. Ellos son los que gobiernan. Ellos son los que le ponen la música al gobierno de Boric y son los que le pusieron la música al gobierno de Piñera y también al gobierno de Bachelet. Este régimen de elecciones es un régimen que no es democrático. Lo único democrático que tiene son los actos electorales. Pero estos actos electorales desembocan en la cloaca del Congreso desde la cual se perpetran sistemáticamente atentados en contra de los intereses nacionales y populares. Desde el cual se sirven los intereses del grado de capital y el imperialismo. Esto no es retórica a los años 60 como nos dirán nuestros críticos de YouTube. No es retórica a los años 60. Esto es la realidad del día de hoy. La palabrería gubernamental que está reventida fundamentalmente de alusiones a la democracia.